Aquella rosa muerta Mi compañera Porque ya no eres nada Y ahora todo está de más Si no te supe amar no fue por ti No creo en el amor y no es por mí Si no te supe ver y te perdí Si cada día que me das me haces sufrir Volver a verte otra vez Con los ojitos empapados en ayer Con la doceura de un amor que nadie ve Con la promesa de aquel último café Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos Deje el orgullo atrás por un instante Me preparé a estar sola una vez más Si no te supe amar no fue por ti No creo en el amor y no es por mí Si no hay que entender y te perdí Si cada día que me das me haces sufrir Volver a verte otra vez Con los ojitos empapados en ayer Con la doceura de un amor que nadie ve Con la promesa de aquel último café Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con los ojitos empapados en ayer Volver a verte otra vez Y en ayer Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Gracias